Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Vamos a continuación a hablar de la actualidad de la semana en el municipio de Tres Cantos con la información que nos trae Beatriz Chillon, jefa de comunicación del consistorio tricantino y sobre todo también pensando en el fin de semana, que la última parte de nuestra conversación siempre está dirigida a darnos ideas para nuestro ocio. Beatriz Chillon, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bienvenida, ¿qué tal todo? Estamos de viernes y encantadas de saludaros un día más. Pues sí, bueno, pues vamos a empezar a hacer este repaso a las principales noticias de la semana y, por ejemplo, pues tenemos que hablar de un banco para compartir que, digamos, habéis instalado y que va a girar, según nos comentó ayer la concejala de mayores, es una iniciativa de carácter social que pretende luchar contra la soledad no deseada. Pues sí, es una iniciativa de Cruz Roja que, en colaboración con el ayuntamiento, hemos puesto en marcha esta misma semana en Tres Cantos y que, efectivamente, la finalidad de esta propuesta es la de disponer de un espacio físico, en este caso un banco, que sea fácilmente reconocible por los ciudadanos y que invite a sentarse y a establecer una conversación con personas que, en principio, no conocemos y que se crea así un ambiente propicio para compartir vivencias y compartir la soledad no deseada. Es una acción que hemos puesto en marcha esta semana en la avenida de Colmena Riejos, pero será un banco que recorrerá distintos espacios y calles de la ciudad y, además, en torno a él se van a crear una serie de actividades y eventos comunitarios, pues como sesiones de cuentacuentos, talleres de movimiento corporal, de tejido crochet y otras actividades a ley de aire libre, pues para fomentar un poco la participación de nuestros mayores en la comunidad y fortalecer los lazos entre las personas. Una iniciativa preciosa, la verdad. Desde luego, desde luego. Además, creo que, bueno, pues también el banco va a ir girando, ¿no? Va a ir por diferentes calles, avenidas, espacios públicos y también se van a hacer actividades un poco para que los vecinos se reúnan en torno al mismo. Bueno, pues esto en cuanto a este banco para compartir, pero también, por ejemplo, fue noticia esta semana el nuevo teatro de Paraninfo que presentó el alcalde el proyecto junto con la concejal de Cultura. Ya sabes que Paraninfo es uno de los grandes proyectos que tenemos en marcha aquí en Tres Cantos y ese gran entorno, este gran parque verde que está en la zona norte de la ciudad, pues en él se están construyendo distintas dotaciones y entre ellas, la última que hemos presentado ha sido el proyecto de un edificio vanguardista, que será singular porque está integrado en la naturaleza del parque y que se llama el nuevo teatro del Paraninfo. Va a contar con una inversión de más de 11 millones de euros y será un edificio peculiar porque, debido a la altura de la cota que tienen los terrenos de este Paraninfo, pues una de las paredes de ese teatro va a estar integrado en la tierra de ese Paraninfo y además en su cota superior va a haber también jardines y zonas verdes. Va a estar diferenciado como en tres alturas y en ellas acogerán desde la sala de espectadores y el vestíbulo, un pabellón administrativo y un tercer cuerpo para dedicar al personal técnico del teatro, que es de peculiar porque va a tener un atrio de tres alturas en donde habrá una gran balconada en donde podrá haber exposiciones, que la acústica y la disposición del suelo escalonado de ese gran teatro tendrá palcos y acogerá butacas para 723 espectadores y que en los últimos pisos, pues al estar en un entorno natural y con jardines, pues va a haber salas que se abran al espacio y a la naturaleza también al aire libre. Es un edificio especial, como os he dicho, si queréis conocer el proyecto está colgado el vídeo en nuestra revista digital en 365.es y va a ser una de las grandes apuestas arquitectónicas de la ciudad para que comience a construirse además en el último trimestre de 2025. Bueno, pues estamos deseando poder verlo y poder disfrutar de las obras que se van a hacer en este futuro teatro de Paraninfo de Tres Cantos. Vamos a seguir hablando de la actualidad porque también tenemos que hablar de dos nuevas escuelas municipales de cine y de innovación y tecnología que se ponen en marcha y que se van a poder disfrutar este mismo otoño. Pues bueno, este mismo otoño ya porque han empezado el proceso de matriculación, así que todos aquellos interesados en tener conocimientos técnicos y artísticos dentro del sector audiovisual y concretamente en el mundo del cine a través de diferentes medios como también la televisión o formar parte de esa escuela municipal de innovación y tecnología para el conocimiento de nuevas tecnologías, reducir el impacto de la brecha digital o inspirar a los interesados a explorar estudios relacionados con la innovación de un sector cada vez más relevante en nuestra sociedad, pues pueden realizar esa matrícula en la revista digital 365.es. Están los enlaces para descargar los formularios que se pueden presentar de forma telemática o de forma presencial en factoría cultural y hay que darse prisa porque las clases empiezan el 14 de octubre. Sí, sí, además está a la vuelta de la esquina, así que démonos prisa y apuntémonos dónde lo podemos hacer. Pues bien de forma telemática a través de nuestra web, trescantos.es o de forma presencial en factoría cultural. Bueno, y también tenemos que hablar, por otro lado, Beatriz, de un congreso jurídico espacial, esta palabra es importante, espacial, que tiene lugar en estos días en Tres Cantos. Pues concretamente ayer comenzó y hoy finaliza este congreso, el séptimo, que ha organizado la Asociación Española de Derecho Aureonáutico y Espacial, a EDAE, en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos y que está teniendo lugar, o finalizando casi, en el campus de Redilla, en el Parque Tecnológico de Madrid. Ha sido una jornada muy interesante que ha reunido a destacados expertos y profesionales del sector del espacio. Y en estos dos días han debatido sobre las perspectivas y necesidades legales de la industria espacial, así como la nueva regulación espacial europea y los retos de la sostenibilidad y los desechos espaciales, que son temas muy de actualidad. Han participado en estas jornadas también numerosas empresas del sector, ITESAT, INDRA, DEMOS, AIRUSCRIS, ISPASAT y Talesalenia, entre otras, y muchas de ellas además que tienen sede aquí en Tres Cantos. Así que ha sido un congreso muy provechoso y muy interesante. Bueno, pues si te parece, Beatriz, vamos a entrar ya en lo que es las propuestas de OCI y Cultura para el fin de semana. ¿Por dónde comentaríamos? Pues porque hoy mismo celebramos el décimo aniversario de una de nuestras salas de exposiciones más emblemáticas de Tres Cantos, es la Sala Baluarte, que con una muestra artística que se llama El arte sucede del siglo XIX al XXI, Arte y artistas en Baluarte, pues se va a rendir homenaje a la primera exposición que albergó esta misma sala hace una década. Así que hoy a partir de las ocho de la tarde, las obras de pintores tan consagrados como Dalí, Picasso, Miro, Chillida, pues van a convivir con obras de nuevos artistas, muy reconocidos también, pero más novedosos, como Bernard Liroy o Juan Usle. Son 83 obras, 65 artistas los que representan esta exposición, que es la número 31 de la Sala Baluarte y que se puede visitar hasta el 24 de noviembre. También va a haber actividades a lo largo del mes, estaremos pendientes de avisaros de las charlas en torno al arte, incluso de los peque-talleres o de las visitas guiadas que se celebrarán todos los domingos de octubre a las doce y media de la mañana, de forma gratuita, además. Bueno, pues sí, me acuerdo yo de aquella exposición, de la primera, que se hizo en Sala Baluarte, que recordamos es un espacio en la planta de arriba del Centro Cultural Adolfo Suárez, que está sobre todo dedicado al arte con palabras mayores y con nombres propios muy importantes, ¿no?, y que nos ha permitido ver en este espacio a numerosos artistas importantes de la cultura nacional e internacional. Bueno, y más, ¿alguna otra propuesta también para el fin de semana? Pues mira, te voy a hacer otra de ocio, ya que es una de las cosas que genera mucha expectación y es que mañana sábado la Comandación de Madrid organiza en el recinto ferial una exposición de medios y una exhibición de técnicas y procedimientos de diferentes situaciones de las unidades de la Guardia Civil. Será a lo largo de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, y vamos a poder ver desde el Servicio Aéreo, el Escuadrón de Caballería, la Guardia Civil de Tráfico, el SEPRONA, los TEDAX, y además va a haber exhibiciones de esos procedimientos de actuación. Y luego te voy a hacer un par de recomendaciones, porque mañana se estrena, se alquila, que es una divertida comedia, de Andoni Ferreño y Agustín Bravo, a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal, y para las familias, o los más pequeños, el domingo, a las 6 de la tarde, el espectáculo La Bruja Rechinante, que vamos a hablar de cuentos de brujas mezclados con folclore y mucha música, muchas canciones que los niños van a poder cantar allí, en el teatro. Muy bien, bueno, pues ya lo tenemos todo apuntado aquí. Y estaremos en el máximo número de actividades, ¿no?, que nos permita también, obviamente, estas obligaciones que tenemos. De cualquier manera, Beatriz Chillon, Jefa de Comunicación del Ayuntamiento Tricantino, muchas gracias por acompañarnos, por resumirnos la actualidad de la semana en esta localidad, y también te deseamos un feliz fin de semana. Buen fin de semana a todos. Gracias, François. Hasta luego. ¡Gracias!